22 minutos, Juan de Ávila, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Miércoles amarillos. Miércoles amarillos. Qué bueno que estás bien. Miércoles de tecnología. Y nos trae, pues, una muy buena noticia para aquellos que andaban ahí de capa caída, porque, pues, aquel escándalo de Huawei con el gobierno de Estados Unidos, y ahora, pues, resultó lo que tú decías. Me comentabas hace algunas semanas, estos señores van a hacer algo, van a crear su propio sistema operativo. Tienen todos los ingredientes para salir adelante, que es tecnología y lana. Tienen esos dos ingredientes que casi, casi facilitan cualquier cosa. O sea, lo necesario para competir en grandes ligas. Para competir, salir adelante y en una de esas ganar. ¿Sí? Sí, porque, bueno, el hecho es que ayer anunciaron su sistema operativo Harmony OS, que es como armonioso. Sí. Es Harmony OS. Harmony OS. Ok. Entonces, con este sistema operativo, bueno, este sistema operativo lo presentaron primero en unas televisiones, son unos Smart TVs que presentaron ayer. Sí. Ya está funcionando, ya está listo. En México todavía no está disponible el sistema operativo, pero en cualquier momento va a estar disponible. Todo aquel que tiene un Huawei no tiene nada de qué preocuparse porque solo hay dos caminos. El equipo o sigue funcionando con Google y Play Store o de plano el día que les hagan el fuchi otra vez, te va a llegar una actualización y te va a decir, pícale aquí y cámbiate a Harmony y el sistema automáticamente se va a actualizar. No tienen nada de qué preocuparse. Esto, digamos, es lo que viene. Es lo que está, es lo que acaba de iniciar ayer. Es que vaya a superar yo la pregunta, pues, no sé qué vayas a contestar, pero, ¿crees que pueda superar de entrada a Android? Es que en el mundo de la tecnología todo puede pasar. En el 2006 Nokia era el rey del mundo de los teléfonos celulares. Nadie se imaginó que lo iban a superar. Claro. Y un día salió un cuate peloncito alto que se llama Steve Jobs y dice, yo tengo un teléfono sin teclas. Bueno, hoy es el rey de los teléfonos. Entonces, esto es lo maravilloso del mundo de la tecnología. Nada está escrito. Lo que sí es un hecho es que yo, en lo personal, por ejemplo, ya estoy enfadado, si se le puede poner ese título, de mi teléfono. Yo tengo iPhone y desde 2013, que compré mi primer iPhone 5S hasta ahorita, ya pasé por el 5S, por el 6S, por el 7. No voy a, no cambié al 8, ni mucho menos al X, ni al XS, porque básicamente son y hacen lo mismo, es el mismo sistema operativo. Sí. Y en el caso de las personas que usan Android, a lo mejor también ya se aburrieron de la misma, es que hacen lo mismo, no cambian en lo absoluto. No han innovado. No han hecho nada nuevo, exactamente. Nada nuevo, sí. Entonces, si Harmony trae algo diferente, pues abre la ventana a una tercera opción. Sí. Ahora, hay mucha gente que a lo mejor ya se enfadó de su Android y se quisiera pasar al iPhone, pero no lo hace porque el experimento les puede costar mínimo 13 mil pesos, pero a lo mejor Harmony va a llegar con teléfonos muy económicos y muy buenos, tipo Xiaomi, y algo que me llama muchísimo la atención. Tengo por lo menos un mes viendo anuncios en YouTube, anuncios de Huawei, a lo que le picas, te sale un Huawei P30. Sí, no, pero están con todo. Estoy a punto de comprar uno. Están con todo, sí. Bueno, pues vamos a esperar este nuevo sistema operativo. Yo creo que podría ser una fusión entre Android y iOS, ¿no? Sí, o sea, si ya lo hicieron, lo hicieron bien. O sea, el asiático no da un paso en falso. Muy rápido, o ya traían. Ya traían algo. Ya estaban desarrollando, ¿no? Sí, ya traían algo. Probablemente también las grandes compañías, estamos hablando de Samsung y Apple, algo detectaron. Acuérdate que ahí arriba hay una guerra bestial, una guerra durísima. Son miles de millones de dólares. Sí, pues, o sea, no van a depender de que les quieran o no vender o facilitar algún sistema operativo. Es una empresa grandísima. Me encontré un dato en internet que dice Ernesto Piedras, que es el director general de Competitive Intelligence, dice que él considera que este es el momento de Huawei porque cuenta con los elementos más que suficientes con su sistema operativo Harmony para armar inclusive su propia operadora de teléfonos. Es decir, hacerle la competencia a AT&T, a Telcel, a T-Mobile, a quien quiera. Se van a meter ya, van a entrar con todo. Sí, pues, yo creo que eso es bueno para los consumidores, ¿no? Para los usuarios. Los únicos que vamos a ganar vamos a ser los consumidores definitivamente. La competencia siempre es buena. Así que, si yo decía, si tienes por ahí, que es mi caso, por ahí, tengo un modelo este, un Huawei que lo guardé. Dije, pues, Huawei, ¿qué vamos a hacer con ese teléfono? Lástima, un abecito ya. Y de pronto, órale. Aparece, ayer anuncian Harmony OS. Este es el nuevo sistema operativo que entra a la competencia. Espero que pronto lo podamos probar, ¿no? Ya está en las televisiones. Seguramente en menos de una semana o dos va a haber alguien que lo va a colgar en internet y se va a poder bajar para hacer alguna prueba. Sí. Estoy casi seguro, casi seguro, que inclusive lo vas a poder instalar en algún otro dispositivo que no sea Huawei. Entonces, para los que están comprando pantallas inteligentes, ahí lo van a encontrar ya. Ya, ya están disponibles. El sistema operativo ya está disponible en las pantallas inteligentes. Las pantallas inteligentes de Huawei, no sé cuánto tiempo van a tardar en llegar a México, pero el hecho es que cualquier persona que tenga un celular Huawei no tiene absolutamente nada de qué preocuparse si se lo quieren cambiar por dos tags al pastor, que no acepte. Ah, sí, porque esa es la otra, ¿no? Te pagamos. Cambio dos tags al pastor por Huawei y acepto diferencias. Se acabó. Que no lo saca la madre. No, 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 por favor, no sacrifiquen su teléfono celular a Huawei. Tu WhatsApp, antes de que te vayas, porque nos llueven aquí las... Es el 6677967719. Muy bien. Si tienen alguna duda de este tema, cualquier cosa, teléfonos, celulares, computadoras, en fin, mándenle un mensaje de texto a Juan de Avila. 6677... 967719. Recuerden que los miércoles no nos cobra. La asesoría es totalmente gratis. Así es. Nos han llovido preguntas a partir de la semana pasada que hablamos sobre las especificaciones de las laptops. Sí. Tuvo un excelente resultado, tanto en redes sociales como en WhatsApp. Qué bueno que estás asesorando, porque antes de comprar es bueno informarse. Y así, este, inviertes bien tu dinero. Exactamente. ¿No? 6677967719. Es Juan de Avila. Gracias, Juan. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Que te vaya muy bien. Hasta el próximo miércoles. Es miércoles. Juan de Avila. Tenemos... Es Juan de Avila.